El Cascanueces La siguiente historia nos invita a creer en nuestros sueños y a valorar el interior de las personas. Nunca sabremos lo que puede haber dentro de cada ser. La siguiente historia nos invita a creer en nuestros sueños y a valorar el interior de las personas. La siguiente historia nos invita a creer en nuestros sueños y a valorar el interior de las personas. La siguiente historia nos invita a creer en nuestros sueños y a valorar el interior de las personas. La siguiente historia nos invita a creer en nuestros sueños y a valorar el interior de las personas. La siguiente historia nos invita a creer en nuestros sueños y a valorar el interior de las personas. La siguiente historia nos invita a creer en nuestros sueños y a valorar el interior de las personas. Todos estaban muy contentos con la llegada de esta fecha. La familia de Clara prepara la fiesta de Navidad. Esperaban con impaciencia al tío Drossmayer, que siempre llegaba con alguna novedad. La siguiente historia nos invita a creer en nuestros sueños y a valorar el interior de las personas. La siguiente historia nos invita a creer en nuestros sueños y a valorar el interior de las personas. Tocaron a la puerta y ahí estaba la persona a la que más se esperaba. Llegó el tío Drossmayer lleno de regalos, pero uno muy especial para Clara. Un bello cascanueces. A Clara le encantó, pero aún no descubría en dónde la magia estaría. Las horas pasaron y los invitados de la fiesta se fueron a sus casas. Antes de irse a la cama, Clara le dio las buenas noches a su querido cascanueces. Cansada de tanta celebración, se quedó dormida allí mismo y empezó a soñar. Cansada de tanta celebración, se quedó dormida allí mismo y empezó a celebrar el interior de las personas. Su cascanueces cobró vida y estaba luchando con el rey de los ratones. Cansada de tanta celebración, se quedó dormida allí mismo y se quedó dormida allí mismo. El cascanueces se portó como todo un héroe, salvando la vida de Clara. Fue entonces cuando el cascanueces se transformó en un galante príncipe e invitó a Clara a un viaje a través del bosque encantado en el que reunía gente de todas las naciones a celebrar la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!